Señor, soy vaso sucio y dañado, en malos caminos he caído en malos pasos. Jesús, tú eres mi alfarero, destruyeme y hazme como tú me quieras ver. Mi alfarero, mi dios es tan grande, tan bueno, destruyeme Señor y hazme de nuevo. Mi alfarero, mi dios es tan grande, tan bueno, quiero nacer de nuevo como un hijo de amor. Señor, oh buen Señor, yo quiero ser un hombre nuevo. Señor, como lo hizo Pedro, al tu llamar a la orilla, quiero decir sí como María. Señor, como lo hizo Moisés, como lo hizo Elías, buen Señor, quiero entregar a ti mi vida. Oh Moisés, envíame a mí, tuya es mi vida. Mi alfarero, mi dios es tan grande, tan bueno, destruyeme Señor y hazme de nuevo. Mi alfarero, mi dios es tan grande, tan bueno, quiero nacer de nuevo. Yo te pido, hermano, que te pongas de pies en este momento, en el nombre del Señor. Y vamos todos a pedirle al Señor. Le haga su obra en nosotros. Levanta tus manos al Señor. Y en este momento, presenta a la Señora en tu corazón. ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Qué es lo que te hace daño? Así como aquel día yo empecé y le dije al Señor, Señor, como ni jodemo. Señor, yo soy un paso sucio, Dios. Yo estoy en mal camino, Señor. Señor, en este momento le dije al Señor, estoy en el camino del alcoholismo, de la pornografía, del adulterio. Señor, haz de mí un paso nuevo. Ya en ese momento, yo había escuchado al Señor y le estaba sirviendo al Señor. Y aún así seguía en mis andanzas. Hasta que siento esa voz del Señor. Y se me presenta en un sueño. Se me presenta en un sueño el Señor. Y de un momento a otro me presenta toda la cosa que yo estaba haciendo mal en mi vida. Y la que aún había hecho terriblemente. Cosa que ustedes, personas que me conocen, ni siquiera se imaginan. Porque ya en otro momento compartiré con más detalle. Se me presenta el Señor en ese sueño. Y poco a poco me va presentando ese casé, como dicen, de mi vida. Esa porquería de lo que era mi vida me la va presentando en ese sueño el Señor. Mostrándome cómo yo lo haría, cómo le hacía daño. Cómo aún así que con ese amor infinito que él amaba. Y que ya le estaba conociendo, ya le estaba sirviendo. Y él me mostraba en ese sueño. Y al fin del sueño me dice, tomas un lápiz y un papel y anota. Y me dice, escribe lo que te diré. En ese momento el Señor me dice, escribe, esta es la única oportunidad en tu vida. Mi alfarero, mi Dios es tan grande, tan bueno. Y tú lléenme, Señor, y hazme de nuevo. Mi alfarero, mi Dios es tan grande, tan bueno. Y tú lléenme, Señor, y hazme de nuevo. Y tú lléenme, Señor, y hazme de nuevo. Mi alfarero, mi Dios es tan grande, tan bueno. Quiero nacer de nuevo, como un hijo de amor. Oh, buen Señor, yo quiero ser un hombre nuevo.